Hola, 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 buenas las tengan y ricas me las estén pasando Soy de Cerridor Landaderto y sean bienvenidos una vez más a un nuevo video de Umineko Golden Fantasia comentado, como ya lo había explicado pues la temática pues ya se la saben y para los que no y sean nuevos en esta sección del canal voy a hacer gameplays de Umineko Golden Fantasia y lo voy a ir comentando y traduciendo al español a como pueda así que sin más preámbulos pues iniciamos esta historia que en esta ocasión va a ser la de Engie y Eva Beatrice, comenzamos Characters Direct Normal Ushiromiya E.J. Eva Beatrice Dime tía Eva, ¿qué pasó en Rock and Jim aquel día? Bueno, podré decírtelo, pero no lo creerías de todos modos Dime, yo decidiré si creer o no Ya veo, entonces ven conmigo si debes, al Rock and Jim de 1986, allí no existe verdad alguna que puedas aceptar Es tu turno, Giorgio Oni-chan, vas a salir del hilo, ¿está bien? ¿Estás seguro que no tienes una impresión errónea de mí? No soy tan suave como piensas que lo soy Pues está bien para uno, para un principio porque la verdad, Giorgio en mis verdes avanzados es terrible ¡No lo sé! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que el canal no puedo escuchar! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué dos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, lo que haces con NGK, pero no se lo puedes hacer a la computadora, porque la computadora se cubre por completo. Como sea, no entiendo la magia. No es mi magia. Esto es el poder de la casa. Lo que yo hago no es magia, es el poder dado a los otros mobiliarios. ¿Puedo hacer eso? Si no, no me gustaría que ustedes y tus hermanas. No quiero pelear contra ti y tus hermanas. No quiero pelear contra usted, NGK, pero... Los órdenes son órdenes. Pues ni modo, vamos a tener que copiarle el trasero. No quiero pelear contra ti. 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 Se puede preguntar que no se puede cubrir por ambas partes al mismo tiempo. O a lo mejor hay una manera pero no somos lo suficientemente eficaces. No quiero pelear contra ti. Por cierto, la habilidad de Eva es hacer un poco más de daño, así que si lo combinas con algo bueno, esta pareja es una combinación buena ya que la habilidad de Engie es que te aumenta la oportunidad de stun. Por eso se escuchan los golpes así cuando activas tu habilidad. Por eso se escuchan los golpes así como vacío, ya que cuando activas la habilidad de Engie aumentas la oportunidad de stun al oponente. Con un combo mínimo de cinco golpes, seis golpes, que termines derribando al oponente, lo dejas mareado. ¡Eso es tan grande! La verdad es que esto es... ¿Eso es muy difícil? ¡C-C-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H! ¿Esa es una chica que... en ese día, en ese marido? ¡Es una locura de su mentira! Yo también estoy de acuerdo con eso, dice ¿Estás diciéndome que esta chica estaba en la isla aquel día? Eso es solo basura falsificada ¿Quién de nosotros queda para el título de Bruja de la Verdad? Bueno, ya seremos capaces de averiguarlo pronto De hecho, esa es una teoría que anda mucho por ahí Que las partes en las cuales sale Erika, que en realidad Erika nunca llegó a la isla Se supone, y es lo que creo, spoiler para quien vea este video Que, aunque pues sí, el barco que dice que donde venía Erika Naufraga cerca de la isla de Rocaenzima Da lugar a que ella pudo haber llegado a la isla Pero jamás se confirma Solo nos la muestran como una pieza En el tablero que llega después Pero pues, bueno Yo sí pienso que es muy probable que Erika no haya llegado a la isla Pero bueno, muchos fans me odiarían por eso Y nos olvidamos de volver Voy a ver Gracias a ti Ah, no, la vacío Panenni Tenvelo Te ¡No! 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 Enya es un personaje súper lento y está un poco difícil conectar los golpes para cambiar de personaje. ¿Qué haces, Erika? ¡No! 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 Que esta palabra... Establezco a mi madre... Esto es Eva. Hoy es un compañero dulce de personas hermosas. Bueno, bueno, Eva-sama, pero qué invitada tan más rara nos ha traído el día de hoy. ¿Vale a vosotros? ¿No existen las cosas que no se entiendan a la mujer de los 12 años? ¿Vale a vosotros no existen las cosas que no se entiendan a la mujer de los 12 años en el futuro, que no hay verdad alguna a la cual sea capaz de entender? ¡Vale a la antigüedad del mundo! ¡Vale a la antigüedad del mundo! ¡No existen este mundo tan sencillo! ¿Vale a la antigüedad del mundo? ¡Vale a la antigüedad! ¡No voy a dejar de llegar a la verdad! ¡No hay verdad que no hay fuerza de la verdad! No hay verdad que no hay verdad que no hay verdad que no hay verdad. Si tienes una buena decisión, vamos a darme la verdad. Ninguna verdad será otorgada a aquel que carezca de poder para soportarla. Pero, si buscas a alguien con quien beberte, yo lo haré. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El gran amigo que me da la bendición del mundo de mi oscura! Como decía, Engie es un personaje muy pesado, por eso es un poco difícil acertar los golpes para poder hacer un combo de cambios, ya que va alejando al oponente y eso hace que no sigan haciendo los golpes rápido. Si no, el personaje será un personaje muy cómplico. ¡H ¡Claro que el personaje de la Legendre! ¡Qué vale! ¡Puedo ganar! ¡Claro que el personaje está ayudando! ¡Claro que el personaje está fijando, ¡ azul! Si no estoy mal, puedo ganar así. No sé si han fijado, pero no se concentra muchísimo en cubrirse cuando estás atacándolo para hacerte su ataque de counter. Y pues como Angie es un personaje que tiene muchas agarradas, o bueno, más bien un personaje que tiene agarradas que no se cubren ya que... Podría compararse con la técnica de Dianor, pero la técnica de Dianor de agarrada que tiene sí se cubre y el de Angie no. Y pues como no es una agarrada al cual puedes responder como la agarrada normal de cualquier personaje, pues... Un modo de juego como el de Renault que se concentra solo en hacerse hacia atrás y cubrirse, pues es una debilidad, es totalmente débil contra este personaje. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Decido! ¡No me he conseguido! ¡No me he conseguido! Así que si se les hace que no es difícil, pueden derrotarlo así. ¿Y qué es lo que pasa si no sucede? La verdad de hace doce años Soy la única que no sabe nada Como último miembro de la familia Uchihrumiya Tengo el derecho de saber qué pasó aquel día Hay los derechos, ¿no? Por eso te recomiendo Pero No te has dicho eso Sí. Entonces, hazlo, Engie. Te deseo que te deseas dar una verdad. ¿Eres una verdad que siempre y siempre? ¿De dónde es la verdad que los dos años que se han creado en la historia de la mujer y la magia? ¿Dónde está la verdad que es 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 la verdad? Todas me toman como un idiota. ¿Cómo puede ser esta historia llena de brujas y magia la verdad de hace doce años? ¿No es así? ¿No me interesa un misterio o fantasía? ¿No me interesa un misterio y la fantasía? ¿No me interesa un misterio y la fantasía? ¿No me interesa un misterio? ¿No me interesa un misterio y la fantasía? ¿Estas demasiado apegada al ver? Déjame ayudarte a refrescar tu cabeza. Hablando de Dianor, jajaja. ¡Juego de agarradita! ¡Juego de agarradita! ¡Britz! ¡Vamos! 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 ¡ Rivera aquí, rила! ¡Vamos! planets! ¡Vamos! 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 Eva tiene muy buenos combos. Y ha hecho... Eva es uno de los personajes que más me gusta tapar. ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Me la pego! ¡Ada! ¡El Manio! ¡Ah! ¡No maté al poder! en esta parte de la patada más lenta de lo normal lo que pasa es como les digo, mientras más pegas con ella más va alejando al personaje y pues ya no conectan los golpes por eso es que es preferible hacer un combo que en el cual quieres al oponente para poder rematarlo con un poder doble s&p digámoslo así ¿estas satisfecha? ¿te sientes mejor? solo olvídate de eso no puedes hacer que me olvide de octubre 5 de 1986 oh no, no puedo crecerlo no puedo crecerlo no puedo crecerlo ah, odio a los hombres depresivos eh, te despertaré inmediato o sea, bueno, no depresivo sino como ¿es lo que es? O sea... Me he cambiado... No hay tiempo en este lugar. ¡Vamos! ¡Britz! 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 Ok... Irónicamente, Kannon es... Kannon es uno de los personajes más rápido. No sé por qué le dice eso. No. O a lo mejor y me equivoqué, la verdad. No es una palabra que conozca mucho. ¡Toma! Bueno... Y podemos utilizar Sakutaro como este. ¡Aaah! Se me tapó. Pero pueden complementar combos con Sakutaro. ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Verdad que se enojece! Vau... ¡¡Verdad quearu! ¡P There! ¡Pero estoy ahí para una gama! ¡Bravo! ¡Pruise! Fue una nota que solo había llegado. Si te olvido de que no era un demonio, no sabia. ¿Eso es una locura que yo era una locura? No es nada. No es una locura de tu hermano, pero no es una locura de tu hermano. Así es. Sin bromear. Nadie puede reemplazar a tu hermano, ¿verdad? Creo que lo dijo con sarcasmo. ¡Oh, no! ¡Hace bien! ¡Hace bien! ¡Vamos con nosotros! Lo siento, Engie. ¡Vamos! 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 ¡Espera que te voy a volver! Simplemente regresaré, así que, por favor, espera un poco más. ¡Esto es verdad! Vos hermanos están en el juego de los magos y en el final del juego. ¡Esto no es para terminar, no es para volver! ¡No es para siempre! ¡Vamos pronto y regresaré a casa! ¡Esto es verdad que te esperes un poco más! ¡No te voy a volver a volver! ¡No te voy a volver a volver! ¡No te voy a volver! ¡No te voy a volver! ¡No te voy a volver! ¡Ya he esperado por doce años! ¡Ya he tenido suficiente de estar sola! ¿¿Verdad y no te voy a volver a la pelea de los magos? ¿Verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No te voy a volver a trabajar! ¡Sue la verdadera de la verdadera de la puta! ¿Te atreves a entrometerte en nuestra pelea? Entonces no deberé mostrar misericordia, pequeña hermanita de Butler. Vosotros estamos en el mundo de los 12 años, y nos vamos a seguir esperando a los hermanos de los hermanos de los hermanos de los hermanos. ¡Esta técnica de Eva es muy útil también, si la utilizas bien claro! ¡Ah! ¡Se me escapó! ¡Ah! ¡Esto no me salga! ¡Ah! ¡Me salió el ojo de poder! Debo decir que este juego existe demasiado precioso para las combinaciones. ¡Ah! ¡No se dejó! ¡No! ¡No se dejó! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Hazardas! 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 Hizo Candy! ¡Hazardas! Tengo jugueto que traigo esa armadura. ¡Hazardas! ¡Oh, que eso no se prepara! ¡Hazardas! 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 ¡Y, es para otra! ¡No, no, no, Oni-chan! ¡No, no, Oni-chan! ¡Regresa, Oni-chan! Ya he esperado doce años, ya no quiero esperar más. ¡Claro! 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 ¡Enji! Yo, definitivamente regresaré. Solo espero un poco más. ¡Enji! ¡No! ¡No, Oni-chan! No, no, Oni-chan. ¡No, Oni-chan! ¡Y entonces, 12 años! ¡No te han vuelto a volver! ¡No te han vuelto a volver! ¡No te han vuelto a ser maldita y maldita y maldita! ¡No te han vuelto a ser maldita y maldita! ¡No te han vuelto a ser maldita! ¡No te han vuelto a ser maldita! ¡No! ¡No te han vuelto a ser maldita! ¡No te han vuelto a ser maldita! ¡Que aunque no te han vuelto a ser maldita! Bonitian prometió que regresaría sin importar qué ¡Bacana co! ¿Por qué solo creerlo? ¡Bacana co! ¡Bacana co! ¡Bacana co! ¡Bacana co! ¡Bacana co! ¡Chica estúpida! ¿Por qué solo creer esa parte? Ok, adelante, y repite eternamente ese 1986 que es solo para ti Sí, ¿no? Yo siempre soy 6 años, pero... ...el máximo. ¡Nuele Challenger! No, no es cierto. No, no es cierto. El criminal debe ser un personaje que aparece... ...entre los demás de la historia. Vaya. No quiero pelear contra el roto, pero pues... ...lo pongo en modo difícil, así que tengo que entenderlo. ¡Mátame! 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 ¡Selecidio! ¡Mátame! ¡Gracias! ¡El libre Hector! ¡Mátame! ¡Mátame! ¡Leslecidio! ¡Mátame! ¡Suscríbete! agarrar a BlackBattler y aplicarle ese tipo de jugadas. ¡Ah! ¡Demonios! Pero pues no es así la agarrada de ellos. Si quiero hacerle la agarrada me va a ganar con la otra agarrada que tiene, la normal de los personajes. ¡Estoy truñando! ¡No, no! ¡No! ¡Demonios! ¡Honado! ¡Honando! ¡Muy bien, ¿verdad! ¡Honado! ¡No! ¡Nos vemos pronto! ¡Es como la comadre de los personajes del coronavirus! ¡No! ¡Tenano! ¡Tengo tocada! ¡No es cierto! ¡No! ¡No! ¡Para volver a hacer un juego! ¡No! ¡No es cierto que ese personaje se puede ganar! No se le puede ganar, salvo que tengas una estrategia con trampa, o algo por el estilo, no se le puede ganar a combo limpio. Ha, ha, es una excepción. No olviden suscribirse al canal para quienes no lo estén y pues sin más no me queda nada más que decir que pues en estos tiempos que son difíciles por todo esto de la pandemia y del COVID-19, que todos andamos igual en todas partes del mundo, que pues hay que seguir lo que dicen de quedarnos en casa. Si no tienes absolutamente nada que hacer fuera de ella, quédate en casa y no salgas, sigue los protocolos y cuídate mucho, cuídense mucho. Yo soy su servidor LambdaDelto, me retiro. Por favor compartan y denle like al video y de nuevo espero sus comentarios acerca de que les parece y si les gusta esta sección y si quieren que lo siga haciendo. Igual pues en un futuro quiero que siga lo de subtitular en español los gameplays de GoldenFantasia que no están comentados, que son solamente el video que lo subí en aquel entonces que salió el juego por primera vez en Steam. Bueno, sin más, otra vez soy su servidor LambdaDelto, me despido, cuídense y hasta la próxima.